Hola a todos y bienvenidos a Desvelando Secretos. En este canal abordamos temas que están en el centro de la atención pública pero rodeados de malentendidos y mitos. Hoy nos sumergiremos en el tema apremiante del cambio climático para separar la verdad del mito. ¿Es tan malo como nos dicen o hay algo de exageración en juego? Vamos a descubrirlo. Sumario. Introducción al cambio climático, ¿qué es y por qué es crucial? Causas naturales vs. Causas humanas, la gran disputa. Los cinco mitos más comunes sobre el cambio climático. Niveles del mar, la realidad detrás del miedo. ¿Los incendios forestales son realmente más frecuentes? El Ártico y la Antártida, lo que realmente está pasando. Soluciones prácticas, acciones reales para mitigar el impacto. La importancia del Acuerdo de París. Adaptación vs. Mitigación, las estrategias para enfrentar el problema. Desinformación y sensacionalismo, el peligro de los extremos. Fuentes fiables para el estudio del cambio climático. Comenzamos. Introducción al cambio climático, ¿qué es y por qué es crucial? ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un cambio a largo plazo en las condiciones climáticas globales o regionales, y aunque el clima ha cambiado en el pasado debido a factores naturales, el rápido cambio que estamos experimentando hoy en día es, en gran medida, inducido por la actividad humana. Desde la revolución industrial, la emisión masiva de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, y óxido nitroso N2 ha llevado a un aumento en la temperatura global que amenaza con tener efectos devastadores en los ecosistemas terrestres y marinos del mundo. ¿Por qué es crucial? 1. Impacto en los ecosistemas. Los ecosistemas están profundamente conectados y un pequeño cambio en una parte puede tener efectos dominó en el resto del sistema. La pérdida de hábitats para numerosas especies y la consiguiente pérdida de biodiversidad es un riesgo grave. 2. Fenómenos meteorológicos extremos. El cambio climático también se ha vinculado con la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos, como huracanes más potentes, incendios forestales más frecuentes y sequías más largas. 3. Afectaciones humanas. Las poblaciones humanas también están en riesgo. Desde la escasez de agua y alimentos hasta la pérdida de hogares debido al aumento del nivel del mar, los efectos del cambio climático tienen el potencial de crear crisis humanitarias a gran escala. 4. Economía global. Sectores como la agricultura, la pesca y el turismo, que son vitales para la economía global, también son susceptibles a los cambios en el clima. Esto puede llevar a la inestabilidad económica y aumentar la pobreza y la desigualdad. 5. Crisis de refugiados. Las personas desplazadas debido a los efectos del cambio climático podrían crear una crisis de refugiados, lo que pondría una presión adicional sobre los recursos y podría conducir a conflictos. 6. Obligación moral. Finalmente, pero no menos importante, tenemos una obligación moral y ética para con las futuras generaciones. Es nuestra responsabilidad actuar ahora para mitigar los efectos más graves del cambio climático. En resumen, el cambio climático no es sólo un problema ambiental, sino una crisis compleja que abarca aspectos sociales, económicos y políticos. Reconocer la gravedad de este fenómeno y actuar en consecuencia es crucial no sólo para nuestra supervivencia, sino también para la preservación del único hogar que conocemos, la Tierra. Causas naturales. UBS. Causas humanas. La gran disputa. La conversación sobre el cambio climático a menudo se centra en un debate aparentemente simple pero profundamente polémico, ¿es el cambio climático un producto de causas naturales o es inducido por actividades humanas? Aunque este tema se ha politizado en gran medida, la ciencia ofrece algunas clarificaciones importantes. Causas naturales del cambio climático. Variabilidad solar. El Sol es la principal fuente de energía de la Tierra y cualquier variación en su actividad puede afectar nuestro clima. Sin embargo, las variaciones solares registradas durante el último siglo no son suficientes para explicar el actual calentamiento global. Actividad volcánica. Las erupciones volcánicas pueden liberar grandes cantidades de aerosoles y dióxido de azufre en la atmósfera, lo cual tiene un efecto de enfriamiento temporal. Pero estos efectos son de corta duración y no pueden explicar el cambio climático a largo plazo. Ciclos oceánicos, fenómenos como el niño y la niña pueden causar cambios climáticos temporales, pero no afectan las tendencias a largo plazo. Variaciones orbitales. Los cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol pueden afectar el clima, pero ocurren en escalas de tiempo de miles a millones de años. Causas humanas del cambio climático. Combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural es la principal fuente de emisiones de CO2, un potente gas de efecto invernadero. Deforestación. La eliminación de grandes áreas de bosques reduce la capacidad del planeta para absorber CO2, agravando así el efecto invernadero. Agricultura. Las prácticas agrícolas modernas contribuyen al cambio climático a través de la liberación de metano y la conversión de tierras para uso agrícola. Desarrollo industrial. El rápido desarrollo industrial ha llevado a un aumento en la producción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Consumo de energía. El uso de energía en hogares y empresas, principalmente de fuentes no renovables, también contribuye significativamente al cambio climático. Desperdicio de alimentos. La producción de alimentos que luego se desperdician también implica un gasto ineficiente de recursos que contribuyen al cambio climático. La evidencia científica. Numerosos estudios científicos apoyan abrumadoramente la idea de que las actividades humanas son la principal causa del rápido cambio climático que estamos experimentando. Desde informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, hasta investigaciones publicadas en revistas científicas de renombre, el consenso es claro y sólido. Conclusión. Si bien es cierto que el clima de la Tierra ha cambiado debido a factores naturales en el pasado distante, la velocidad y la magnitud del cambio climático actual son sin precedentes y están claramente vinculadas a la actividad humana. Ignorar esta evidencia no sólo es irresponsable, sino peligroso, ya que retrasa las acciones necesarias para mitigar el impacto del cambio climático en nuestra civilización y en los ecosistemas del mundo. Los 5 mitos más comunes sobre el cambio climático. En la era de la información, donde el conocimiento está al alcance de un clic, todavía circulan numerosos mitos sobre el cambio climático. Estos mitos son especialmente peligrosos porque pueden diluir la gravedad del problema y retrasar acciones urgentes. Aquí desmentimos 5 de los mitos más comunes. Mito 1. El cambio climático es un fenómeno natural. Realidad. Si bien es cierto que el clima de la Tierra ha experimentado variaciones a lo largo de millones de años debido a factores naturales, la velocidad y magnitud del cambio climático actual son sin precedentes y claramente impulsadas por actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Mito 2. El cambio climático es una teoría sin pruebas sólidas. Realidad. El consenso científico sobre el cambio climático es abrumador. Estudios exhaustivos, informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y observaciones directas demuestran que el cambio climático es una realidad con pruebas sólidas. Mito 3. El calentamiento global se detuvo en el año 2000. Realidad. Este mito se originó debido a la confusión entre el clima y el tiempo. El clima es un patrón a largo plazo, mientras que el tiempo puede variar en periodos cortos. Aunque puede haber años más fríos mezclados con años más cálidos, la tendencia general durante las últimas décadas es un aumento sostenido en las temperaturas globales. Mito 4. Los científicos están divididos sobre las causas del cambio climático. Realidad. En la comunidad científica, existe un fuerte consenso sobre el hecho de que el cambio climático es causado en gran parte por actividades humanas. Las discrepancias que pueden surgir en estudios individuales no invalidan el cuerpo general de evidencia que respalda esta conclusión. Mito 5. Reducir las emisiones de carbono es demasiado costoso. Realidad, este argumento ignora los costos a largo plazo del cambio climático, como los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad y los impactos en la salud pública. De hecho, la transición a energías limpias y prácticas sostenibles puede impulsar la innovación y crear empleos, compensando los costos iniciales. Conclusión. Estos mitos, aunque persistentes, no resisten el escrutinio científico. Es esencial que la información correcta llegue al público para que se puedan tomar medidas informadas y eficaces contra el cambio climático. Desmitificar estos conceptos erróneos es un paso crítico en la construcción de un futuro más sostenible y seguro para todos. Niveles del mar, la realidad detrás del miedo. Uno de los temas más alarmantes y discutidos en el contexto del cambio climático es el aumento del nivel del mar. Las imágenes de ciudades sumergidas y la desaparición de naciones insulares son suficientes para asustar a cualquiera. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este miedo? ¿Estamos realmente al borde de una catástrofe? Aquí desglosamos la ciencia detrás de los niveles crecientes del mar y la realidad que enfrentamos. ¿Qué está causando el aumento del nivel del mar? El aumento del nivel del mar se debe principalmente a dos factores, la expansión térmica del agua del océano debido al calentamiento global y el derretimiento de los glaciares y capas de hielo polar. Ambos son efectos directos del aumento de las temperaturas globales, que están impulsadas en gran parte por la actividad humana. ¿Las proyecciones son confiables? Las proyecciones de cómo y cuánto aumentarán los niveles del mar varían según los modelos y escenarios climáticos utilizados. Sin embargo, el consenso general es que el nivel del mar seguirá aumentando durante el siglo XXI y más allá. Es vital tener en cuenta que, aunque las estimaciones pueden variar, todas apuntan a una misma dirección, un aumento significativo que tendrá impactos graves si no se toman medidas. Desplazamiento de comunidades. Una de las mayores preocupaciones es el desplazamiento humano. Se estima que más de 600 millones de personas viven en zonas costeras que están a menos de 10 metros sobre el nivel del mar. Estas poblaciones se enfrentan al riesgo de inundaciones costeras, erosión y pérdida de tierra habitable, lo que podría resultar en crisis humanitarias y migraciones masivas. Soluciones en marcha. Numerosos países y ciudades ya están tomando medidas para adaptarse al aumento del nivel del mar, desde la construcción de barreras contra inundaciones hasta la reubicación de comunidades enteras. Sin embargo, estas soluciones son paliativos si no abordamos la causa raíz, las emisiones globales de gases de efecto invernadero. ¿Es reversible? La mala noticia es que incluso si detenemos todas las emisiones de gases de efecto invernadero hoy, los niveles del mar continuarán aumentando durante un tiempo debido a la inercia del sistema climático. La buena noticia es que todavía podemos mitigar los peores impactos a través de una acción rápida y decidida, para reducir las emisiones y adaptarnos a los cambios que ya son inevitables. Conclusión. El aumento del nivel del mar es una realidad innegable y amenazante, pero no es una causa perdida. Aunque los riesgos son significativos, también lo son las oportunidades para la acción. A través de una combinación de mitigación y adaptación, podemos enfrentar este desafío de frente y proteger a las generaciones futuras de los peores impactos del cambio climático. Desmitificar el miedo y entender la ciencia detrás del aumento del nivel del mar es el primer paso para una acción efectiva. ¿Los incendios forestales son realmente más frecuentes? Los incendios forestales son un tema de creciente preocupación, especialmente en el contexto del cambio climático. Imágenes de cielos naranjas, animales desplazados y comunidades devastadas llenan nuestros titulares con una frecuencia alarmante. Pero, ¿son estos incendios realmente más frecuentes de lo que eran en el pasado? ¿Y cómo se relacionan con el cambio climático? Vamos a sumergirnos en los datos y la ciencia para obtener una imagen más clara. Historia de incendios forestales. Para entender el aumento en la frecuencia y la intensidad de los incendios forestales, es esencial considerar un marco histórico. Los incendios forestales no son un fenómeno nuevo, han ocurrido durante millones de años y son una parte natural del ciclo de vida de muchos ecosistemas. Sin embargo, la incidencia y gravedad de los incendios están cambiando, y aquí es donde entra en juego el factor humano. Cambio climático y condiciones propicias. El cambio climático ha creado condiciones que son más propicias para los incendios forestales. Las temperaturas más altas, las sequías más prolongadas y los vientos más fuertes contribuyen a un entorno en el cual los incendios pueden comenzar más fácilmente y propagarse más rápidamente. Además, la acumulación de biomasa seca, resultado de inviernos más suaves, ofrece más combustible para estos incendios. Expansión humana y manejo del terreno. La expansión de las áreas urbanas hacia zonas más rurales y boscosas también ha contribuido al problema. Este fenómeno, conocido como interfaz urbano-forestal, pone a más personas y propiedades en riesgo, y hace que los incendios sean más difíciles de controlar. Además, ciertas prácticas de manejo del terreno, como la supresión total de incendios, han llevado a una acumulación de material inflamable que eventualmente puede alimentar incendios más grandes y destructivos. El impacto ecológico y humano. Los incendios forestales tienen un profundo impacto tanto en los ecosistemas como en las comunidades humanas. Los ecosistemas pueden tardar años, o incluso décadas, en recuperarse. Para las personas, los costos van más allá de la destrucción física de hogares y comunidades. También hay costos para la salud, como problemas respiratorios causados por el humo y el estrés emocional y psicológico de enfrentar una catástrofe de esta magnitud. Estudios y estadísticas, ¿qué dicen los datos? Los estudios y estadísticas muestran un aumento tanto en la frecuencia como en la intensidad de los incendios forestales en diversas partes del mundo. Aunque no todos los incendios son causados directamente por el cambio climático, hay una correlación fuerte entre un clima más cálido y condiciones más secas que facilitan los incendios forestales. Conclusión. La evidencia apunta a que los incendios forestales son, en efecto, más frecuentes y más intensos que en el pasado. Y esta tendencia está en parte impulsada por el cambio climático y factores humanos como la expansión urbana y las prácticas de manejo del terreno. Abordar este problema requiere un enfoque múltiple que incluya tanto la mitigación del cambio climático como estrategias de adaptación y manejo sostenible de la Tierra. Es una amenaza seria, pero con acción coordinada y basada en la ciencia, podemos esperar minimizar los daños futuros. El Ártico y la Antártida, lo que realmente está pasando. Cuando hablamos del cambio climático, las regiones polares del Ártico y la Antártida suelen ser el centro de atención debido a la dramática pérdida de hielo y otros cambios ambientales que están ocurriendo allí. Pero más allá de las imágenes icónicas de osos polares desplazados y gigantescos icebergs desprendiéndose, ¿qué es lo que realmente está pasando en estas regiones frías del planeta? Vamos a adentrarnos en los detalles para comprender mejor la situación. Dinámicas diferentes, impactos diferentes. Es crucial entender que el Ártico y la Antártida son dos sistemas muy diferentes, influenciados por dinámicas distintas. El Ártico es un océano rodeado de tierras, mientras que la Antártida es un continente rodeado de océano. Estas diferencias geográficas llevan a impactos distintos en cada región. Deshielo del Ártico. En el Ártico, el deshielo del hielo marino ha sido espectacularmente rápido, afectando la fauna local, los ecosistemas y también los patrones climáticos globales. Un Ártico menos helado está afectando las corrientes oceánicas y la circulación atmosférica, lo que puede tener efectos en el clima de regiones mucho más alejadas. Además, el derretimiento del permafrost está liberando grandes cantidades de metano, un potente gas de efecto invernadero. Cambios en la Antártida. En la Antártida, el hielo continental está mostrando signos de desestabilización, particularmente en la península Antártica y en la región del mar de Amensen. El deshielo aquí tiene implicaciones directas para el aumento del nivel del mar, ya que este hielo está sobre tierra firme. El derretimiento de los glaciares Antárticos podría contribuir significativamente a los cambios en el nivel del mar, con implicaciones devastadoras para las ciudades costeras y las comunidades insulares. El rol de los océanos. Los océanos desempeñan un papel crucial en ambas regiones. El agua más cálida del océano está contribuyendo al derretimiento del hielo marino en el Ártico y está acelerando el flujo de glaciares en la Antártida hacia el mar. A medida que el hielo se derrite, también libera agua dulce en los océanos, lo que podría tener efectos a largo plazo en las corrientes oceánicas globales. Política y geopolítica. Ambas regiones también están en el centro de complejas discusiones políticas y geopolíticas. El deshielo en el Ártico abre nuevas rutas de navegación y acceso a recursos, lo que genera tensiones entre las naciones árticas. En la Antártida, el Tratado Antártico ha ayudado a preservar el continente para la ciencia y la paz, pero la presión para explotar los recursos está creciendo. Conclusión. Los cambios que están ocurriendo en el Ártico y la Antártida son rápidos y tienen amplias implicaciones, no sólo para esos ecosistemas frágiles sino para el planeta en su conjunto. Desde el impacto en el nivel del mar hasta cambios en los patrones climáticos y tensiones geopolíticas, el estado de nuestras regiones polares es un indicador crítico de la salud global del planeta. Es vital que comprendamos estos cambios y tomemos medidas para mitigar sus peores efectos. Con una comprensión clara y acción efectiva, hay esperanza de preservar estos paisajes únicos para futuras generaciones. Soluciones prácticas, acciones reales para mitigar el impacto. Mientras que las causas y las consecuencias del cambio climático pueden parecer abrumadoras, hay múltiples soluciones prácticas disponibles que, si se implementan de manera efectiva, pueden mitigar el impacto ambiental y social de esta crisis global. Aquí exploramos algunas de las acciones reales que individuos, comunidades, empresas y gobiernos pueden tomar. Energía renovable. Una de las formas más efectivas de mitigar el cambio climático es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la producción de energía. El uso de fuentes de energía renovable como la solar, eólica y geotérmica puede reducir significativamente estas emisiones. Las inversiones en tecnologías limpias no solo son una estrategia efectiva contra el cambio climático, sino que también crean empleo y fomentan la innovación. Eficiencia energética. Las mejoras en la eficiencia energética de edificios, vehículos y electrodomésticos pueden reducir el consumo general de energía. Desde la adopción de bombillas LED hasta la construcción de edificios verdes, pequeñas y grandes medidas pueden sumar en gran manera. Agricultura sostenible. La agricultura es tanto una víctima como un contribuyente al cambio climático. Prácticas agrícolas más sostenibles, como la agroforestería y la rotación de cultivos, pueden reducir las emisiones y mejorar la salud del suelo. Además, reducir el desperdicio de alimentos y cambiar hacia dietas más basadas en plantas también pueden tener un impacto positivo. Transporte público y movilidad sostenible. Fomentar el uso de transporte público y otros medios de transporte sostenibles, como las bicicletas y los coches eléctricos, puede reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas ciudades están empezando a adoptar sistemas de transporte más sostenibles y a ofrecer incentivos para su uso. Políticas de protección ambiental. Las políticas gubernamentales, desde impuestos al carbono hasta regulaciones de emisiones, pueden jugar un papel crucial en la mitigación del cambio climático. Los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París establecen metas y ofrecen un marco para la acción, coordinada a nivel mundial. Acción comunitaria e individual. No subestimemos el poder de la acción individual y comunitaria. Desde la elección de productos sostenibles hasta la participación en programas de reciclaje y compostaje, hay muchas formas en que cada uno de nosotros puede contribuir. Educación y concienciación. Informar al público acerca de las realidades del cambio climático y las soluciones disponibles es crucial para impulsar el cambio. La educación puede empoderar a las personas para tomar decisiones informadas y promover prácticas sostenibles en su vida diaria. Conclusión. No hay una solución única para el problema del cambio climático, se necesita un enfoque multifacético. Aunque la situación es grave, las soluciones están a nuestro alcance. Lo que se necesita es la voluntad colectiva para implementar estas estrategias y hacer los sacrificios necesarios para asegurar un futuro más sostenible. La importancia del Acuerdo de París, un compromiso global contra el cambio climático. El Acuerdo de París, firmado en 2015 bajo los auspicios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CNUC, marca un hito histórico en la lucha global contra el cambio climático. Su relevancia no solo radica en las metas específicas que establece, sino también en el compromiso colectivo que simboliza. A continuación, desglosamos las facetas más significativas de este acuerdo y porque sigue siendo crucial para nuestro futuro. Objetivos centrales. El objetivo principal del Acuerdo de París es limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, con un objetivo más ambicioso de mantenerlo por debajo de 1.5 grados. Para lograr esto, cada país que firma se compromete a contribuir mediante la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, CDN. Enfoque global. Uno de los aspectos más revolucionarios del Acuerdo es su naturaleza inclusiva. A diferencia de acuerdos anteriores como el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París involucra tanto a países desarrollados como en desarrollo en la tarea de mitigar el cambio climático. Esto es vital, ya que el problema es intrínsecamente global y requiere una solución colectiva. Flexibilidad y actualización. El Acuerdo de París es dinámico por diseño. Cada cinco años, los países deben actualizar y posiblemente aumentar sus CDN, lo que permite una revisión regular del progreso y la oportunidad de establecer metas más ambiciosas en el futuro. Esto garantiza que el acuerdo pueda adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Mecanismo de transparencia. La transparencia es un componente esencial para la efectividad del acuerdo. Existe un marco robusto para monitorear, verificar y reportar las acciones de los países. Esto no solo fomenta la responsabilidad, sino que también permite que se compartan mejores prácticas entre las naciones. Incentivos financieros. El acuerdo también establece mecanismos financieros para ayudar a los países en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático. Esto incluye el Fondo Verde para el Clima, que tiene como objetivo movilizar 100.000 millones de dólares anuales para el 2020 y más allá. Conclusión. El acuerdo de París no es perfecto, y muchas críticas válidas se han planteado sobre su eficacia y ambición. Sin embargo, representa un esfuerzo sin precedentes para unir al mundo en una causa común. El cumplimiento del acuerdo de París no es solo un paso necesario sino también un mensaje poderoso de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos hacia un objetivo compartido. Adaptación versus mitigación, las estrategias clave para enfrentar el cambio climático. Cuando se trata de abordar el cambio climático, dos términos claves suelen ser el centro de atención, adaptación y mitigación. Aunque ambos son componentes fundamentales para enfrentar el desafío climático, tienen enfoques, objetivos y métodos diferentes. Aquí desglosamos las diferencias y examinamos por qué ambos son cruciales para un enfoque integral contra el cambio climático. Adaptación, preparándonos para los cambios inevitables. La adaptación al cambio climático se refiere a las estrategias y acciones tomadas para minimizar el daño, causado por los efectos del cambio climático que ya están en marcha o que son inevitables. Esto puede incluir una variedad de medidas, como diseño y construcción de infraestructuras resistentes al clima, desarrollo de sistemas agrícolas que puedan tolerar condiciones climáticas más extremas, implementación de planes de manejo de recursos hídricos para hacer frente a las sequías o inundaciones. La adaptación es particularmente relevante para las comunidades más vulnerables que ya están experimentando. Los impactos del cambio climático, como el aumento del nivel del mar o eventos climáticos extremos. Es una estrategia más reactiva, destinada a reducir los riesgos y vulnerabilidades asociados con un clima cambiante. Mitigación, atacando la raíz del problema. La mitigación del cambio climático, por otro lado, implica acciones destinadas a reducir o eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, atacando así el problema en su origen. Algunas de las estrategias comunes de mitigación incluyen Transición a fuentes de energía renovable como la solar y la eólica. Mejora de la eficiencia energética en edificios, transporte y producción industrial. Fomento de prácticas agrícolas y forestales sostenibles para capturar más carbono. A diferencia de la adaptación, la mitigación es una estrategia más proactiva. Su objetivo es frenar el cambio climático en lugar de simplemente prepararse para sus efectos. Es más efectiva cuando se implementa a nivel global, dada la naturaleza del problema. ¿Por qué necesitamos ambas? Mientras que la mitigación se dirige a la raíz del problema, la adaptación busca prepararnos para las consecuencias. Ambas son necesarias porque incluso si logramos reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, ya hemos establecido un camino hacia ciertos impactos climáticos inevitables debido a las emisiones pasadas. Por lo tanto, la adaptación se convierte en vital para sobrevivir y prosperar en un mundo cambiante. Conclusión. Tanto la adaptación como la mitigación son pilares fundamentales en la lucha contra el cambio climático. Ninguna estrategia puede funcionar de manera óptima sin la otra. Mientras que la adaptación busca fortalecer nuestras defensas contra los impactos climáticos inminentes, la mitigación busca evitar que esos impactos se intensifiquen aún más. En resumen, necesitamos un enfoque doblemente activo que combine la preparación y la prevención para enfrentar este desafío global de manera efectiva. Desinformación y sensacionalismo, el peligro de los extremos en el cambio climático. En la era de la información y las redes sociales, donde cada clic, laicosare cuenta, el cambio climático se encuentra a menudo en el centro de un torbellino de desinformación y sensacionalismo. Esto no sólo distorsiona la comprensión pública del problema sino que también obstaculiza los esfuerzos serios, para abordarlo de manera efectiva. A continuación, analizamos cómo la desinformación y el sensacionalismo afectan nuestra percepción y acciones sobre el cambio climático. Desinformación, el enemigo silencioso. La desinformación sobre el cambio climático abarca un rango que va desde teorías de la conspiración hasta declaraciones engañosas hechas por figuras públicas. Algunas formas comunes de desinformación incluyen negación del cambio climático o de su origen humano, subestimación de los impactos climáticos, propagación de estudios y datos científicos fraudulentos. La desinformación crea confusión entre el público y, en el peor de los casos, fomenta la inacción o las políticas equivocadas. Además, desacredita a los verdaderos expertos y reduce la confianza en la ciencia. Sensacionalismo, el exceso de alarmismo. En el otro extremo del espectro está el sensacionalismo, que puede manifestarse como un alarmismo excesivo o la exageración de los impactos del cambio climático. Algunas formas comunes de sensacionalismo incluyen titulares exagerados que buscan captar la atención más que informar con precisión. Enfatizar eventos climáticos extremos como inevitables o directamente relacionados con el cambio climático, sin un análisis adecuado. Utilizar imágenes o narrativas apocalípticas para impulsar la acción. Si bien el sensacionalismo puede aumentar la conciencia sobre la urgencia del tema, también puede conducir a la fatiga del cambio climático, donde el público se siente abrumado e impotente para actuar. El peligro de los extremos. Tanto la desinformación como el sensacionalismo socavan la lucha efectiva contra el cambio climático. La desinformación alienta el escepticismo y la inacción, mientras que el sensacionalismo puede causar pánico y decisiones mal informadas. Además, ambos extremos contribuyen a la polarización de la sociedad, lo que hace más difícil lograr el consenso necesario para implementar soluciones sostenibles y significativas. Conclusión. La desinformación y el sensacionalismo son enemigos de una comprensión y acción eficaces sobre el cambio climático. Es crucial que tanto el público como los responsables de la toma de decisiones busquen información basada en la evidencia y mantengan un enfoque equilibrado. Solo al cortar a través del ruido de los extremos podemos empezar a abordar la realidad multifacética del cambio climático y trabajar colectivamente para mitigar sus efectos devastadores. Fuentes fiables para el estudio del cambio climático. El cambio climático es un tema complejo y multifacético que requiere un estudio y comprensión cuidadosos. Sin embargo, en la era de la información, donde cualquiera puede publicar contenidos en internet, es fácil perderse en una maraña de desinformación y opiniones no fundamentadas. Por eso, es esencial recurrir a fuentes fiables y acreditadas para entender el alcance real del problema y las medidas que se pueden tomar para combatirlo. Organizaciones científicas internacionales. Panel intergubernamental sobre cambio climático, IPCC. Este es quizás el organismo más reconocido en el estudio del cambio climático. Sus informes son el resultado del consenso científico global y sirven como referencia para políticos y activistas. Organización Meteorológica Mundial, WMO, ofrece datos e informes actualizados sobre eventos meteorológicos extremos y tendencias climáticas. NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOA, estas agencias estadounidenses ofrecen una riqueza de datos e investigaciones, todo accesible al público. Publicaciones académicas y journals. Nature Climate Change. Journal of Climate. Global Change Biology. Estas revistas revisadas por pares son fuentes confiables de investigaciones de vanguardia sobre el cambio climático. Universidades y centros de investigación. Instituto de Cambio Climático de Potsdam. Centro Hadley para la predicción e investigación del clima en el Reino Unido. Universidades de renombre como MIT, Harvard y Stanford también tienen centros de investigación dedicados al cambio climático. Medios de comunicación con periodismo de investigación. The Guardian's Environment Section. The New York Times, Climate and Environment Section. BBC's Climate Section. Aunque los medios de comunicación pueden a veces caer en el sensacionalismo, Estas organizaciones suelen ofrecer informes bien investigados y basados en datos. Plataformas de datos abiertos. Global Climate Change Data by the World Bank. Climate Data Online, CDO, by NOAA. European Climate Assessment y Dataset, EKID. Conclusión. Recopilar información de múltiples y fiables fuentes permite obtener una visión más completa y matizada del cambio climático. Es esencial ser crítico y cuidadoso al evaluar la credibilidad de las fuentes, especialmente en un tema tan crítico y urgente como este. Con las fuentes adecuadas, estamos mejor equipados para comprender los desafíos que enfrentamos y para contribuir a las soluciones necesarias para mitigar los efectos del cambio climático. Conclusión final. Después de explorar varios aspectos del cambio climático, desde los conceptos erróneos más comunes hasta las soluciones prácticas y las fuentes confiables de información, queda claro que este es un tema que requiere nuestra atención colectiva inmediata. Este no es un problema aislado, es un síntoma del modelo insostenible de desarrollo humano que ha prevalecido durante los últimos siglos. Las implicaciones del cambio climático son globales en su alcance, afectando a todos los sectores de la sociedad y a cada ecosistema en nuestro planeta. La importancia de la acción colectiva. Lo que hace que la lucha contra el cambio climático sea particularmente desafiante es la necesidad de una acción colectiva. Ningún país, empresa o individuo puede resolver este problema de manera aislada. Se requiere la cooperación de todas las naciones, grandes y pequeñas, ricas y pobres. Aquí radica la importancia de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, que aunque imperfecto, proporciona un marco para la acción colectiva. El papel de la educación y la información. La desinformación y el sensacionalismo son obstáculos graves en la lucha contra el cambio climático. La educación y la divulgación de información precisa y basada en datos son cruciales para fomentar una comprensión más profunda del tema y para impulsar cambios en la política y el comportamiento público. Si comprendemos mejor la ciencia y la realidad detrás del cambio climático, estaremos mejor preparados para abordar sus desafíos. Las opciones están en nuestras manos. Es alentador que tengamos a nuestro alcance una serie de soluciones técnicas y comportamentales para mitigar el impacto del cambio climático. Desde tecnologías de energía renovable hasta cambios en nuestros patrones de consumo. Existen formas concretas en las que cada uno de nosotros puede contribuir. No es tarde para actuar, pero el tiempo es crítico. Finalmente, aunque los informes y las estadísticas pueden ser alarmantes, también muestran que aún tenemos una ventana de oportunidad para actuar. No podemos permitirnos el lujo de caer en la desesperación o la apatía. Hay una necesidad urgente de acción, y cada esfuerzo cuenta. En resumen, el cambio climático es una crisis que pone a prueba nuestra capacidad para cooperar, innovar y adaptarnos como especie. Pero también es una oportunidad para repensar y remodelar nuestro mundo para mejor. La gravedad del problema no debe paralizarnos, sino galvanizarnos hacia la acción. El tiempo para actuar es ahora, y todos tenemos un papel que desempeñar en esta historia. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo y, esperamos, transformador. Y con eso, llegamos al final de este episodio profundamente informativo y espero que, transformador. Si has encontrado valor en este contenido, te invito a que le des y me gusta y lo compartas con tus amigos, familia y redes. Al hacerlo, nos ayudas a difundir información crucial sobre el cambio climático, un tema que, como hemos visto, afecta a todos y cada uno de nosotros en este planeta. Por favor, considera suscribirte a nuestro canal Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, para mantenerte actualizado con futuros episodios en los que seguiremos explorando temas que te hacen pensar, te informan y quizás, te cambian la vida. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y reflexión. Hasta el próximo episodio, sigue cuestionando, sigue aprendiendo y sigue desvelando los secretos que el mundo tiene para ofrecer.